¡Conociados de YouTube! Soy el Tunas del Tean Zorritas y se acuerdan los que hayan visto, subí un video de Sirius Sam ayer en donde le pateaban el aniseto a mi sobrino y ya pasamos esa parte obviamente aparte pasamos una parte que estaba más bastarda todavía y ahora voy a entrar a una zona que no me da nada de confianza así que quiero grabar para que vean nada más el poder y la devastación y como me penetran así brutalmente, prácticamente van a hacer esto, enfoca mi mano van a hacer esto esto, esto, esto así, así todo, venga así que vas, enfoca la pantalla chavo, asegúrate que son los no, más de cerca chavo, más de cerca así, no, menos menos ahí va, ahí está ¿apago la luz? ya la apago y va a ser follado, deja adentro con la escopeta no tengo balas de nada vale mi hombro analizando vas a necesitar suya de ruedas después de esto yo lo sé todo se ve demasiado normal y hay tres puertas lo cual no me da confianza y hay una vida munición que ya está lleno hay armadura lo cual tampoco me da confianza ya empezaron los gritones estos con las magnums ¡mierda, mierda! todo normal por ahora ya no, ya son demasiados no veo el otro creo que van a ser aliadas de cada tipo de enemigo ¡mierda! ya me explotó un gritón en la espalda voy a ver el otro ¡mierda! ¡que demonios no se murió! no jodas me dio me dio por la desgaz esto está demasiado relax muy demasiado relax y Braulio no me dejará mentir que eso no es nada confiable no ¡mierda, mierda! voy yo y eso que nada más eran los gritones vas chavo, vas cortale, cortale sí, voy a poner pausa corte el pantalón no mada estoy casi seguro de que nos va a llegar así y algo gigantesco sí, estoy seguro que esta es una pelea de jefe y por eso mandan a los gritones primero para debilitarnos bien gacho ¡ah, nepe! soy malo ¡aguanta! atrás de ti atrás de ti atrás de ti no, todavía no te gastes la vida torpe, que son esos son 50 y ahora sí, ve por ella ve por la vida ¡aguanta compañero! si quieres usa la escopeta ya torpe no agarraste la vida ¡aguanta! y fuiste más otra oportunidad pues es que se ve fácil pero pues la realidad es que te llegan por todos lados corren muy rápido y forzosamente tienes que recargar después de como quien dice te hacen ahí una orgía un bukake bukake se le llama ¡ah! primero vas tú con tu prima ¡ah! 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 ¡recurra! atrás de ti atrás de ti nunca lo había hecho sin su amistad amiguitos sin su amistad ¿con la amistad de qué hablas? ¿de la amistad explosiva de los suicidas sin cabeza? exactamente atrás de ti atrás de ti ¡ah! es que en este juego nunca puedes estar no puedes estar sin moverte excepto cuando despejaste la zona después como de seis o siete continuaciones mínimo seis o siete horas por favor ¡ah! ¡no jodas! eso estuvo bueno si te explotó por detrás te digo con todo por detrás ¡no va! ¡atrás de ti! ¡atrás de ti! ¿es el que frenaste? ¡no va! ¿cómo lo tienes? ¿te empujó? ¡sí, compañero! ¡no lo ven, compa! ¿quién sacaron las caguamas? perdón por esa sombra de dedo que se apareció en el video no gastes balas a lo torpe, torpe ya te explotaron por atrás ahora ese por delante ¡ah! ¡y eso! estás a punto de morir no seas torpe la otra escopeta es más rápida para ser tu prima ¿tú quieres un poco de esto? ¿quién más quiere un poco de esto? tú quieres un poco de esto tú quieres un poco de esto ¿verdad? también tú ¡y tú! ¡torpe! ¡y tú prima! ¡torpe! ¡me va! ¿todavía no grabe ese? ya grabe está bien cambia los controles porque para que vean como trabajan tú es que yo juego con mira invertida y la princesita de mi sobrino es que él es medio look voy a entrar directo con la escopeta chavo déjame eso para que no me estén molestando Memphis, Metropolis templo de... ¡ah! ¡ah! no, nadie lo quiere ver chavo ¡ah! no hacer que decir la cámara torpe que se lo va a ser bien hecho en el vídeo y voy a guardar aquí guarda justo cuando tengas uno en frente estaría bien bonito y le decimos a alguien a ver ponlo y pum escucho gritos pero no me importa a ver quiere ser mi héroe ¿atrás? ¡mierda! sí, por detrás fue por detrás ¡no se abre la jodida puerta! pensé que sí iba a abrir y yao muy bien, muy bien, muy bien muy bien mejor de cuando no se muere ni un solo tiro ¿otras? creo que lo bueno es que no aparecen por ejemplo si yo me estoy acercando mucho no, si aparecen olvídalo iba a decir que si yo me voy acercando mucho a una esquina de esa esquina no salen pero pero eso comprobó que mi teoría es erránea y comprobó que lo mejor es estar en el no, porque en el centro te van a llegar todos prácticamente mierda no le di mierda mierda necesito la vida necesito la vida ¡no! ¡mierda! por detrás ¿te gusta más? no la chicas ya cállate voy de nuevo lo creví ya mi segunda oportunidad pero bueno ya vi que no es buena idea ir hacia la puerta al menos aprendí algo de esta experiencia ¿o sea que la experiencia es un perro? explícalos eso todos y todas las cosas en su experiencia no enfoca la pantalla pues si el chiste es que vean el juego no a mi tarugo eh ya ves ahí vas de inútil pues no y quiero ver cómo te mueres ¿cómo no? es lo que todos quieren ver siempre todos quieren verte siempre fracasar y valen miembros valen miembros de nuevo todo por estar discutiendo contigo no me estoy fijando bien ¡mierda! ese ni siquiera oye el grito tan fuerte como para que yo estuviera atrás de mí ahora sí escucho uno pero se dice ¡oh este! vale miembros última oportunidad y luego le toca a Braulio de nuevo y probablemente será una oportunidad de Braulio y dejemos de grabar simplemente es para que vean cómo nos joden en una parte que la mayoría va a decir ¡uy sí sí es bien fósil! ¡ay está bien fósil! pero ya quisiera verlos a ustedes los comentarios de pon puñetas el que diga que está fácil más bien puñetas el que diga que está fácil y no hago una video respuesta pasándose esta parte pero así sin un toque de daño así que digo ¡um! no 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 aunque sea un toque aunque tenga mil toques de daño pero quiero verlos pasándosela y o sea obviamente no les voy a creer que fue la primera pero pues por eso pongan más o menos cómo han sido de follados que de hecho no voy a no creo ni siquiera que lleguen tan lejos en el juego honestamente diles cuánto tiempo nos tardamos para llegar hasta aquí ¿nos tardamos? pues si yo he jugado muchísimo más aparte de estar jugando contigo fácil llevo unas ¡mierda! 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 ¿qué demonios? ¿viste ese? como que salió del cadáver del otro sí aquí está volviendo después y bueno llamado homo habilis y homo erectus pues gran capacidad de erectizar sus partes íntimas chavo no me estés vendiendo a las mujeres no se van a emocionar ah sí yo quiero que se me erectan mis partes íntimas no señora soy papa casada por saura no va directo se detuvo la hay un corte porque se acabó la memoria del celular de todas formas yo llevo a este braulio como siete intentos y nada más no puede y yo creo que me aventé unos dos todavía después de que se acabó la la este memoria del celular y pues el tarugo este lleva todo esto entonces les decía ¿qué les estaba diciendo? que no podían pasar si son ah sí ¿de cuánto tiempo llevo jugado? aproximadamente he de llevar ponle pausa braulio ponle encargar juego encargar partida tiempo de juego pero esto a ver baja baja vete hacia abajo hacia abajo si es que la partida yo la había perdido el juego lo había borrado mi hermano accidentalmente ¿accidentalmente? fue accidentalmente seguro entonces tuve que conseguirlo de nuevo afortunadamente los guardados se habían quedado en la consola extrañamente pero no nada de los datos que había guardado del juego se habían quedado entonces aquí por ejemplo súbele súbele hasta arriba hemos avanzado ¿cuántas? ¿cuatro zonas? hasta aquí hemos avanzado cuatro zonas y ya llevamos 41 minutos 48 segundos no es cierto cuatro zonas no ya son como siete no es cierto no torpe la primera en donde apareces en el pozo después es toda esa parte que también cuando subes después la parte de las casitas saliendo el pasillo gigante después los jabalís y ya está van cuatro apenas esta es la quinta y antes de eso yo ya había pasado muchísimas zonas más y prácticamente así entre todo más o menos ya sigo jugando más o menos llevo un total de serán unas 20 horas jugando 20 horas de juego en las que no he llegado ni siquiera a la mitad del juego por la dificultad que tiene bueno la verdad no sé si haya llegado a la mitad del juego pero y la verdad honestamente creo que han sido muchas más horas de 20 porque ahora que lo estoy pensando he pasado como tres niveles completos y solamente me ha enfrentado un boss solamente me ha enfrentado un boss un jefe de zona por lo que yo creo que no he llegado ni a la mitad pero la verdad quien sabe entonces imagínense o sea si alguien dice que está fácil que se ve que es un juego fácil ah porque aparte estamos bueno en la dificultad es en la media no porque son difícil si porque eran eran principiante normal media difícil y seria ah no eran seria y crazy no algo así no seria y mental mental ah si es demente seria y demente y estamos en la dificultad seria no estamos en demente o sea estamos en la penúltima dificultad tu que crees que esta mas dificil doom o esto na serius sam esta mucho mas dificil que doom la neta yo creo que doom ya fue un juego despues no no serius sam salio despues de doom pero la diferencia es que por ejemplo en doom la dificultad de doom radica en que casi no te dan items de curacion bueno si te dan un buen pero no tantos como aqui y aqui en sirius sam aunque te dan item tras item de curacion de todas formas te bajan la vida bien rapido y aparte los enemigos no te sueltan los items de curacion mientras que en doom si bueno en los primeros si hay algunos enemigos bien bastardos aqui en sirius sam y nos faltan por descubrir enemigos todavia bueno como les iba diciendo si alguno de los que ve dice ay no se ve que esta bien facil que no se que honestamente descarguenlo y quiero ver que en dos dias osea yo la neta me tarde llevaba como un mes con el juego y todavia no habia llegado aqui esto si ya lo hemos avanzado en tres dias no van desde que lo tengo llevamos tres dias y hemos avanzado cuatro zonas osea cuatro zonas de un mismo nivel osea como cuatro puntos de control por decirlo asi entonces honestamente quiero ver que en dos dias hayan minimo pasado el primer nivel y ahi les voy a creer que esta facil ni el vegeta podria hacer esto ahi vegeta solo juega minecraft minecraft pero bueno con esto se acaba el video el video los videos juntemos todos los videos con esto se acaba el video y pues ahi se ven quiero ver si de veras los que vayan a decir que esta facil quiero ver que de veras se pasen el juego pero bueno ahi se ven chavos gracias 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 gracias